Terminé por fin de ver John G. Ito Collection Ay no Pues John G. Ito Collection por fin lo terminé de ver 12 episodios, cada episodio tiene 2 historias y voy a dar mi top 5 Imagino que con fotos Animation wise deja mucho que desear es bien pobre la animación vamos a hablar claro otra de las cosas malas es que en Prime solamente está doblada al inglés no está en japonés Heldol Funeral dura como 4 o 3 minutos la segunda historia que merece una mención honorífica es The Long Dream que es la primera vez que ve imágenes horribles en la serie una de mis historias favoritas pero que entró en el top 5 es Bridget que es bien existencialista de los últimos episodios por fin conocí a Tomei The Painter que es uno de los personajes más famosos de John G. Ito y ella es una mujer que hace que los hombres básicamente se vuelvan locos y después de 3 episodios le cogí cariño a Suichi que es uno de los personajes recurrentes de la serie Gentle Goodbye también sobre existencialismo pero creo que es una historia bien bonita a pesar de que es horror y eso fue lo que me sorprendió que el tema que tocó porque John G. Ito trabaja el horror de muchas formas y esta es una de ellas y básicamente trata sobre esta familia tiene una tradición en donde logran después de que una persona de su familia muere logran proyectar y esa persona convive con ellos por 20 años lo que hace que sea más fácil decirle a Dios ya está muerta la persona pero básicamente crean esta esta proyección astral de la persona El episodio que me hizo sentir algo Fashion Model que es otro de los personajes famosos de John G. Ito Esa es una modelo y nadie entiende como una modelo y es un monstruo Es bien creepy la historia En esa misma línea de las historias que me hizo sentir fue en el episodio 6 que fue Window Next Door y este simplemente es creepy porque esta vecina todas las noches empieza a susurrar a este joven la ventana como que abre la ventana ábrelo mírame y eso pues se mete debajo de tu piel y te eriza los pelos y después cuando la presentan pues horrible y después la ventana cada vez está más cerca cada noche está más cerca y eso hace que sea más creepy Mi segundo episodio favorito es Shiver que si tienes esta fobia lo vas a sentir en el alma este fue el primer episodio que genuinamente los otros como que me hicieron sentir algo porque las imágenes son asribles este fue el primer episodio que genuinamente me me paró los pelos sin embargo y con todo lo malo que tiene la serie en cuanto a su animación nada supera el episodio 10 Grease a lo mejor no entienden el contexto de esta imagen ni de esta lo único que les tengo que decir es que eso no son Noddles y eso son Barritos y es el único episodio en toda la maldita serie que contásteme te hace sentir asco porque se trata de esta joven su papá trabaja en una cocina pero ya no le gusta estar en su casa porque su casa está todo sucio está todo grasoso el colchonón desde ya duerme tiene capas de grasa su hermano toma oil como si fuera agua y es bien nasty y hasta cierto punto una de las únicas historias que la animación Shippy hace que funcione Stephen King creo que dijo en algún momento que hay tres tipos de horror está el terror que es cuando estás asustando a las personas al no mostrarles lo que está pasando está el horror que es una vez ya ellos ven lo que está pasando y está lo grotesco y esto es grotesco esto es full grotesco esto es full shock value y este es el mejor episodio por eso porque es bien directo en tu cara y te da un miedo que a diferencia de este que es un miedo más conocido que es el de los agujeros esto es un miedo que yo no sabía que uno podía tener viendo así ahí está mi top 5 de John G collection y y y y y y y y y